¿Qué puede ser un gran contra? Es el internet. Quizá te has encontrado con uno bueno, en un bar puede ser intermitente. A mí me pasó el primer mes y medio acá que me estuvo pésimo, pero se me cortaba a las 11 de la mañana y volví a las 7 de la tarde. Y yo estaba como, me estoy tirando un tiro en el pie. O sea, si yo me mudo a un lugar que no hay internet, me estoy pidiendo un tiro en el pie y cuando venían los de la empresa a reparar yo les decía, mirá, si vos no me arreglas esto, yo no te voy a pagar. O sea, tipo, esto es proporcional. Si yo tengo internet, tengo trabajo. Si no tengo trabajo, no puedo pagar internet. Necesito que pagas. Es unida y vuelta. Es un ganar-ganar, decile. Después de cuatro quejas y cuatro visitas, cambiaron un pedacito de cable que solucionó todo y que eso era el problema de raíz. Así que, nada, genial, pero tener un mal internet, puede ser que tengas todo un día terminado el trabajo. Gracias.